Buenas noches, Diego Alonso, el técnico de los jueces, solo que nos preguntan, nombre del médico, por favor, estaba dando la mano. ¿Por qué ahora? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Un resultado? ¿Nadie esperaba quizás un empate con Querétaro? ¿Qué es lo esperaba la gente que nos respeta a Querétaro? Nosotros lo respetamos, entendemos que es un buen equipo. Estamos jugando 50 puntos en Copa, creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, nos está costando un poquito la generación, mejoramos mucho más en posición de lo que veníamos haciendo, empezamos a agarrar menos pases, a jugar más sencillo, poco a poco el equipo fue tomando más ritmo, creo que con la entrada de Red, con la entrada de Gutiérrez, había también un poco más de aire, más de juego, más de verticalidad, y terminamos con posibilidad de ganar, el segundo tiempo creo que dominamos, y a mí lo que me pareció el público nos despidió, no sé si lo habrán visto ustedes, me despidió de gran forma, y realmente le quiero agradecer, agradezco también tu pregunta, para agradecer al público, como realmente lo que está haciendo la gente con nosotros es increíble, ojalá que el sábado le podamos dedicar el triunfo, que podamos ganar ante nuestra gente, y le podamos dedicar el triunfo, y si no es así, de seguro lo que vamos a hacer es entregarlo, entregarlo, porque no podemos apoyar a nuestra gente, puedo ganar, pero seguro nos vamos a entregar por nuestro público. Dos cosas, profe, buenas noches, la primera, usted consideraría que fue factor el tema de que la cancha estuviera muy mojada, muy rápida, para que no se llevaran el día de hoy la victoria, y la segunda, ya en el último tramo del partido, la afición se vuelca y empieza a gritar el nombre de Xavi, ¿no? Sí, bueno, creo que el campo estaba para los dos, si era rápido, japonoso, tenés menos precisión, cuando tenía la velocidad de pie en la pelota, cuando está tan mojada el campo, pero fue para los dos, creo que nos costó un poquito ir al principio a nosotros, enroscar, buscar a presión lo mejor, fallamos en la primera parte, en las coberturas, en la presión fuerte, en eso nos permitió dominar, nos permitió ser más agresivo, nos permitió lanzar la pelota que nosotros controlábamos el juego, y luego, de repente, nos encontramos a otro gran rival, lo respetamos mucho, no lo despreciamos, sin la gente, o los periodistas, o nosotros mismos creemos que vamos a ganar caminando, que vamos a ganar a todos los equipos, estamos equivocados, a ayer, a Zacatepec, a la Matilde, uno de los equipos más poderosos de México, y en Aguaderno iba ganando en el partido 1-0 a América, y así que, hay que hacer un miente, hay que tener los pies en la tierra, hay que saber considerar la manera que tenemos para que estemos trabajando, no somos un equipo de estrella, somos un equipo de personas humildes que queremos ser mejores, y tenemos que crecer, como equipo estamos en un gran momento, como estábamos en torno a lo anterior, y lo que tenemos que hacer es trabajar para poder estar en un nivel mejor. Buenas noches, Diego, Mauricio, el factor 4, con dos preguntas, una por el estado de salud de Omar González, todavía sale lastimado, y por Franco Carr, ¿cómo va su evolución? Sí, la evolución de Franco es favorable, pero todavía le queda en unas semanas, así que, hable así que lo que hoy día es día de la elección que tuvo, así que todavía faltan unos 10-15 días más, por lo menos, por más menos, no tenemos que tener mucha cautela con la elección de él, porque es reincidente en una zona donde había tenido una elección previa en pre-temporada, entonces hay que tener, y aparte de que el cabello de su presión, pues es mucho más vieja, no tiene una cicatriz que le molesta desde años anteriores, entonces tenemos que tener mucha precaución, tratada de hacer una buena rehabilitación, que la hacía que quede más flexible de momentá, para que le practiquen jugar, y después, con Ledo Omar, Ledo Omar no tuvo lesión, tuvo molestia, y salió por precaución, no se tiró el piso, no pateó y se quedó desgarrado, simplemente, no toca tener una sensación que ya la trae, de los partidos que no jugó en Copa Oro, y quedó que ya me atrapó, pero que en el día de hoy le molestó un poquitito más, porque obviamente por unas difíciles con ellos, por el cansancio con el amplio día, así que casi que un poquito más, y si nos quitamos para la realidad. Diego, dos preguntas, buenas noches. La primera, en el caso de que dice Honda, ¿para cuándo esperas ya con Honda Prolet? Y la segunda, ¿a qué atribuyes, como decías hace un momento, que Pachuta no está queriendo con el comienzo de otras temporadas contigo, si es un poco que te conoce perfecto, que ha venido con mucho ritmo, que ha cambiado siempre tus jugadores evidentemente, pero que la base las conservas? Mira, con respecto a lo de Pachuta Honda, todavía le quedan, por lo menos, dos semanas, más de media o dos, por lo menos, para que pueda, seguramente los primeros días de la semana que viene, empezarán a entrenar con el grupo, y a partir de ahí, habrá que llevarlo a otro lado, pero, ojalá que por lo tanto posible, también tenemos que tener cuidado de no venir a una lesión, una lesión que ha llevado su tiempo, está en la fase final de no presurarnos, y no perderlo todavía, cinco o seis partidos más, como la compañía estábora, entonces tenemos que ser inteligentes, cautelosos, hasta el caso del doctor, y si mañana le vuelve a pasar algo por un accidente, bueno, ha pasado por un accidente, pero todavía estamos tomando los resultados necesarios. Con respecto a lo que tuve la pregunta del equipo, sigo hablando de su manera de la base, sí se fue, se fueron dos jugadores importantes, como son el Chucre Fárez, como también el Antefa Madina, que participó mucho con nosotros, más la baja de Jara que tenemos en el equipo, que es un jugador habitual, pero, creo que, nosotros no tuvimos a cuatro futbolistas para la re-temporada, porque estaban en selección con González, que sí vino con más ritmo y saltado contra lo de Escobar, pero Hernández, Gutiérrez y López, prácticamente no fueron nada en la selección, entonces, no tiene un ritmo futbolístico, no hay cierta que se pueda dar con el equipo, lógicamente también le debe pesar, lógicamente, no han podido jugar con su selección, hay que quedar en una fase previa también a poder discutir y saltar con su selección, tenemos que tratar de recuperar, hoy yo veo a Gutiérrez mucho mejor de lo que llegó, veo a Hernández mucho mejor de lo que llegó, veo a López mucho mejor de lo que llegó, ojalá que con el correo de los partidos se puedan implementar y hacer es, Angelo Zadal y Edson Puch, quien era una semana antes, cinco días antes, es muy complejo para los jugadores, llegar a adaptarse al grupo, adaptarse al equipo, adaptarse a las cosas que le pedimos, adaptarse a la altura, adaptarse al ritmo Puch, lo tienen mucho más claro, ritmo difuso mexicano, pero Angelo Zadal no, viene de la gente, tenemos que ser pacientes, entendemos nosotros, nos hubiera gustado tener un mejor arranque, pero tenemos que también tener la sabiduría necesaria, la presencia necesaria, para no quemar a los jugadores y ponerlos en mejores condiciones, y tratar de darle los minutos, que sean necesarios, tratar de que se vayan a adaptar lo mejor posible, me encantó, y que hayan podido jugar 90 minutos a Dal y Puch, y vernos si podemos nuevamente devolver a dar minutos el día sábado, para que cada vez estén en mejor forma, que entre todos, nos vayamos, nos vayamos conociendo y nos vayamos teniendo un mejor nivel. ¿Cómo ves tú a los jóvenes, a los jugadores, dentro del campo, de Pablo López, cómo ves tú a los jugadores, hay competencia dentro del plantel? Sí, bueno, los jóvenes de siempre, estaba también de la bolsa en la banca, estaba Sánchez en la banca, entendemos que, que hay futbolistas que están detrás, que son jóvenes que empujan, en el caso de Quibel, que lo tengo que contar por Román González, hizo, me parece, un nuevo partido, Figueroa también, tuvo buena participación, lógicamente, tiene que ir creciendo, tiene un físico problema, no se ha desarrollado, pero cuando se desarrolla, el partido tiene una calidad tremenda, y creemos muchísimas sus condiciones, y Pablo López, van a subir a sus jugadores, primera división, ha tenido un rendimiento, en estos partidos, en este inicio de temporada, brillante, tanto en Liga como en Copa, y queremos que no va a ayudar mucho, no solamente ahora, sino en el fútbol. Diego, buenas noches, hay mucha expectación, por el tema del japonés Honda, realmente, cuando esté en condiciones, usted de este jugador, puede hacer algo, más allá de lo que la gente espera, o piensa que puede hacer por este tipo, que lo puede revolucionar, o hay que llevarlo con poco a poco, o sea, ¿qué le dice a la gente en ese sentido? No, tiene que tener paciencia, tiene que optar al fútbol, tiene que estar con el equipo, se va a tener que jugar bien, según, sin duda, es un juego de gran calidad, y esperamos mucho, es la gran calidad, pero, aprovecho su pregunta, para decirle, que yo lo puedo hacer de uno, como un equipo, y las individualidades, a través de ese buen funcionamiento, seguramente le van a ser mejor, mucho mejor, pero, lo que tiene que estar bien es el equipo, si no lo vamos a esperar, no queda el conservador, no estamos dibujando, nosotros, la afición, la directiva, nosotros tenemos que saber, que él nos va a ayudar, porque son juegos de gran calidad, de lo que tenemos que tratar, del equipo, mejorar, partido a partido, mejorar el nivel, para poder, para poder tener una mejor forma, yo estoy convencido, que cuando pase la fecha FIFA, el equipo va a estar mucho más homogéneo, vamos a estar mejor, vamos a ser un equipo, diferente, vamos a tener más tiempo, vamos a tener el tiempo, de unos muchachos, trabajar más mejor, porque ahora, es una silicia constante, de partido tras partido, de partido tras partido, y no tenemos tan poco tiempo, de poner demasiado en forma, a los jugadores, la verdad es muy definida, para poder hacerlo, pero, es muy conflictivo, el jugar, y poner una forma jugadora, jugar de desentrenear, muchas veces, entonces, intentaremos poner una gran forma, para que el equipo, pueda estar en buenas condiciones, para que cada vez, cualquiera es el jugador, se sienta mucho mejor, interesante. Dejar el partido, el fin de semana, que piensas de Tigres, y que tanta presión, la falta de resultados, donde se genera, dejar este partido. Miren, Tigres es un equipazo, es un equipazo, y la presión, la ponemos a nosotros, vuelvo a repetir, queremos ganar el fin de semana, ojalá, que le podamos dedicar, el triunfo a nuestro público, porque se lo merece, se lo merece, pero que nuestro público, de tranquilo, que si no llegamos, vamos a ganar, nosotros vamos a dar, todo lo que queremos, yo creo que la gente, más allá de quien quiere, que el equipo gane, cuando viene al campo, desea que sus jugadores, transpiren, hagan así, a la camiseta, y así lo vamos a hacer. Buenas noches. Gracias.